Cuando vamos a realizar un trabajo, necesitamos documentarnos con obras de otros autores. Esta labor se la tenemos que reconocer. Para eso tenemos dos recursos, las citas y las referencias bibliográficas. Las citas es un aviso, una llamada de atención que intercalamos entre nuestro texto para referirnos a una obra ajena. Es algo muy breve, el apellido del autor, la fecha o un número, que nos va a remitir a la referencia bibliográfica situada a final del texto que contiene información mucho más amplia. El autor, el título, la editorial, la fecha, la URL, las páginas. También podemos llevarlo a cabo a través de las notas a pie de página o bien a final del texto. Podemos citar de varias formas. Coger una idea y resumirla con nuestras propias palabras. Un breve fragmento, entre comillas, o bien poniendo una letra cursiva, añadiendo la página de nuestro documento original. También podemos coger un fragmento más amplio, en un párrafo aparte, igualmente poniendo el número de páginas. Podemos utilizar también una imagen, un cuadro o una tabla de otra obra. Justamente debajo de la imagen, colocar la fuente lo más brevemente posible. Citar es fundamental para agradecer y valorar el trabajo de los que nos han precedido en una hora de conocimiento determinado. Pero también es importante porque ayuda a reforzar nuestros propios argumentos, a contextualizar el tema tratado. Las citas y las referencias bibliográficas tienen unas pautas normalizadas que se deben aplicar siempre con una claridad y lo más brevemente posible. Sin embargo, existen estilos diferentes en función de la tradición académica o bien de las áreas de conocimiento. Por último, existen unas aplicaciones informáticas que trabajan con las referencias y las citas. Son los denominados gestores bibliográficos, que simplifican el trabajo de recopilación, de ordenación y de reutilización de los datos.